Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo, creo que es la primera vez que lo hago en Youtube Porque aunque hice las mejores compras del 2020 y os enseñé ropa y tal La verdad es que nunca había hecho un vídeo así Hoy os traigo un haul de ropa Primero deciros que es algo que me he planteado mucho en la cabeza Porque, bueno, pues siempre hay complejos de por medio Supongo que todo el mundo tenemos complejos, ¿no? Y pues no estaba segura de si hacer un haul yo probando mi ropa O sea, sí enseñarosla Pero probándomela pues no lo tenía muy claro Pero bueno, al final me he decidido Y creo que la mejor forma de que veáis la ropa es probándomela Así que nada, la verdad es que este vídeo es un poco correcto para mí Pero bueno, no pasa nada Cada uno tenemos un cuerpo y tenemos que amarnos Y en fin, esas cosas Hoy os traigo un haul de primavera-verano Porque de hecho todas las partes de arriba, o casi todas Ya son más estilo veranigo Porque son de manga corta y de tirantes Y hay vestidos y tal Así que es un haul primavera-verano Ya que no creo que me compre más ropa de cara al verano Lo que sí que me voy a comprar más son bikinis Pero bueno, eso ya os lo enseñaré en otro vídeo Así que... Nada, vamos a empezar con el vídeo Pero antes asegúrate de que estás suscrito a mi canal Y que tienes la campanita activada Para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo vídeo Y que me sigas en mis redes sociales Tanto la que te dejo aquí Como las que te dejo en la cajita de descripción Y ahora sí que sí Empezamos por aquí Vale, el primero outfit que os quería enseñar Bueno, voy a ir un poco mezclándolos, ¿vale? El vaquero me lo voy a dejar durante todo el rato Ya que es el único vaquero o pantalón Bueno, me he comprado otro, pero el otro es corto Y pues prefiero llevar estos Así que... Lo primero que os voy a enseñar es este vaquero Es de Pull&Bear La verdad es que quería... Ya que ahora hay... O sea, la principal moda de verano Y... Bueno, de primavera-verano Son los colores Pues quería algo colorido Y la verdad es que no tenía un pantalón colorido Así que... Este pantalón de Pull Creo que es lo mejor del mundo Ya que solo me he comprado esto de Pull Así que os voy a enseñar solo esto De la siguiente tienda que os voy a hablar es de Zara Este top es de Zara En Zara me compré dos tops Este que llevo y ahora otro que os voy a enseñar La verdad es que lo vi y... Diréis, pues a lo mejor no tiene mucho Pero no sé, me gustó Incluso creo que es top de este tipo Para llevarlo con mallas Para hacer ejercicio y tal Y la verdad es que no sé A mí me encantó para llevarlo de normal Y... No sé, me gusta muchísimo Otra de las modas es cualquier... O sea, tipo... Jersey o top con rayas Y vi este y me encantó Este también es de Zara No sé si os lo he dicho Pero tendréis todos los links En la cajita de descripción Y la verdad es que me encantó Para... Sobre todo de cara a... A verano Con unos pantalones cortos O con una falda vaquera No sé, me... Me chifla este top también De la siguiente tienda que os voy a hablar ahora Es de Verska En Verska lo único... En Verska lo único que me cogí fue este vestido La verdad es que me encanta el color así... Es verdad que en la foto de Verska yo lo vi como más menta Pero bueno, es verdad que es como menta... ¿Neón menta? ¿Eso existe? No lo sé El caso es que me chifló Me encanta para verano Me encanta el detalle este del tirante al hombro Soy muy fan de este tipo de vestidos Y... Y poco más La verdad es que creo que lo voy a llevar todos los días de verano Vale, y ahora... Se vienen cositas Lo que os voy a enseñar ahora es de Shein No sé cómo se dice, ¿vale? Así que lo siento si lo pronuncio mal El caso es que me compré bastantes cosas Así que vamos a ir con calma Lo primero es este... Top Rebequita... ¿Cómo queréis llamarlo? Vale, llevo aquí el sujetador Pero bueno, no pasa nada Ya en otro momento me lo pondré con otro sujetador Y bueno, la verdad es que me encanta Sobre todo pues para primavera Para primavera Pues ahora que... Bueno, el tiempo está loco Porque un día te hace 30 grados Que otro día de repente llueve Que otro día nieva Así que nada La verdad es que me gusta bastante Quería... Tenía una de manga corta que me compré El otro vera El verano pasado Creo que de Shein también Y quería uno así Menta Me ha dado mucho por este color Lo sé Me ha dado mucho por el verde ¿Qué le hacemos? Pues seguir con nuestras vidas Y la verdad es que me gusta muchísimo Incluso con este pantalón A lo mejor diréis que no Pero a mí me gusta bastante El siguiente es este top Que estaréis pensando ¿Es de los que tienen estos de tirantes? No Este top es un top en sí Yo la verdad es que en sí no soy fan O sea, no me gusta llevar escote Pero es verdad que durante todo este año Y creo que parte del anterior Se llevó mucho lo de este tipo de escotes Pero sobre todo como si llevaras un top cortito Y te pusieras una camiseta de tirante Y la verdad a mí me gusta bastante Pero es verdad que en sí era una moda Que yo no veía útil del todo ¿No? Pero sí que es verdad pues que me gustaba El efecto de este cut Y este es de Shein De hecho lo llevé en una de las fotos del otro día No me puede resistir De hecho está Han echado mi maquillaje por algún sitio Pero es que no quería tirarlo a lavar Antes de hacer este vídeo Y nada Me encanta Me super encanta Del siguiente que os voy a hablar Es este top amarillo Que no me puede gustar más También me ha dado por el color amarillo Me encanta Creo que es un color para verano Primavera-verano Que favorece mucho Y bueno sé que se está marcando aquí todo El sujetador negro Pero bueno es verdad que no lo llevaría Con este sujetador De hecho no lo llevaría con ningún sujetador Porque No tiene espalda Y es algo que a mí me encanta O sea los vestidos Los tops que no lleven espalda Me encanta Me gusta mucho más Un vestido sin espalda Que un vestido escotado No sé A mí me gusta más Y nada Me encanta O sea este top Probablemente me lo ponga también Todos los días De verano Porque para primavera pues No Otro top verde Y otro top Uy tropa Otro top que no tiene espalda La verdad es que también quería Algo así desde hace mucho tiempo Es verdad que La foto La foto de la modelo El color se ve un color más verde Si no sabía como decir Un verde más Botella No verde botella no Verde hierba No soy buena yo con los colores Pero bueno El caso es que Me Cuando lo vi en la realidad Me gustó más Porque es un verde más Menta Y me encantó El siguiente top Es este Vale No me matéis No sé hacer yo así Lazos bonitos Mi madre Se encargará de eso De hecho Menos mal que yo El sujetador Si no Creo que me banearían El vídeo Pero bueno La verdad es que Este es un top Tipo de Tipo pañuelo No es pañuelo O sea yo Cuando lo vi en la foto Pensaba Que me iba a llegar Pues eso Con el Con el enlace En plan top Ya para ponértelo Pero no Resulta que es Pues Ahora os lo enseñaré mejor Pero bueno El caso es que Me gusta mucho Esto también lo voy a llevar Mucho este verano No tenía yo pañuelos Que se pudieran O sea Que me llegara tanto A brochar Porque pues Tenía pañuelos pequeños Y Necesito más grandes Así que nada Este me encanta Aunque bueno Ya veis que yo Pues para hacer lazos No soy la mejor persona En este mundo Este es otro de los tops Favoritos Que también me he comprado En Shane Bueno ya lo he dicho Todo este es de Shane Y este también tiene En la espalda Bueno no tanto Pero bueno Este la verdad es que Me costó bastante Para ponérmelo Igual que ahora Pero bueno Ahí Os podéis hacer O sea Se pone así En el momento que vi Este top Me enamoré Y bueno Como también tiene Este efecto Como de punto Pues Aún más Porque es otra De las modas Que se lleva Este año Así que nada Por cierto Que os iba a enseñar Lo de antes Es así ¿Sabes? Entonces Se pone pues Alrededor Y el lazo Te queda adelante Claro Yo pensaba que venía Con el lazo hecho Pero no Este top También de Shane Creo que Es uno de mis Favoritos No sé por qué Me gusta mucho El escote Me gusta mucho Que sea de manga corta Soy muy fan yo De la manga corta La verdad es que No me suelen gustar Los que tienen flores O así Pero este Me encantó De hecho Bueno Ahora luego Os enseñaré un vestido Que me he comprado Que es de flores Y me super encanta No quiero faltarle Al respeto A ninguno De mis otros tops Pero creo que Este es uno De mis favoritos Lo siguiente De Shane Es esta falda Que ahora mismo Pues me lo estaréis Viendo un poco Pero yo quería Una falda Blanca Y la verdad es que No encontraba nunca Una falda blanca Y aunque esta tiene Como puntitos Que parece como De leopardo Tampoco Me importa mucho Y la verdad es que Me encanta Además puedes Fruncirla A tu antojo Y me encanta Vuelvo con el verde Y esta es la última Prenda que me compré En Shane No sé como se llama De verdad Y me encanta Me super encanta Quería Me encantan mucho Las prendas Que llevan Fruncido Y tal Y esta la verdad es que Bueno Eleva Vamos Yo no me esperaba Tanto de este vestido Ya que Pues en la web No lo ves siempre Igual que cuando te llega A veces Pero me super encanta Me encanta Tanto para Primavera A lo mejor Si hace frío Con una chaqueta vaquera Para verano Con unas buenas sandalias Me encanta Lo siguiente que os voy a hablar ahora Es de tiendas que hay por mi barrio Y me he ido comprando cosas Lo primero es este top Que la verdad es que Cuando me lo cogió Porque me lo compró mi madre Y yo pues como que no estaba Muy Decía Ay no me gusta mucho Pero cada vez me gusta más Es así Estilo ¿Qué problema es esto? ¿Punto? ¿Croché? ¿Croché no? La verdad es que Me encanta Amarillo Que yo creo que es un color Que pega tanto en la primavera Como en el verano Y eso Lo siguiente es este top blanco Monísimo También es así Tipo de punto de crochet Es que no sé cómo se dice Esto creo que es crochet También se lleva un montón ahora Yo no lo sabía Mi madre me descubrió un mundo Porque a mí Es verdad que Como el punto El crochet Pues no soy muy fan De esto Pero la verdad es que Pues oye Si es en una prenda como esta La verdad es que Me gusta muchísimo No sé cuántas veces Estoy diciendo Me gusta muchísimo En este vídeo Pero no pasa nada Porque todo Me gusta muchísimo Otro de los tops Es este La verdad es que Es un rosa así Pues Bueno es un poco rosa No sabría Cómo definir Los rosas Vídeo Parece que no haya sido A plástica en tu vida Pero bueno La verdad es que Me encanta Además ahora se lleva mucho El punto De hecho pues Ya tengo varias prendas De punto Y el año pasado Me compré también de punto Pero esta Me encantó Quería un top así Rosita Neón Por así decirlo No sabría Qué rosa decir Chicle Es que no es chicle Bueno en fin Eso Así que Listo Como he dicho antes El punto se lleva Muchísimo Y yo tenía muchas ganas De coger Uno de estos conjuntos De top Y short Y la verdad es que No encontraba En ningún sitio Bueno sí Sé que hay en Zara No sé si en Verska Y en Pool también Pero bueno Sé que hay en Zara Pero para mí Pues era Bastante caro Y no encontraba Ninguno Hasta que un día En una tienda De mi barrio Lo encontré Y me enamoré Y es este Es verdad que Mira Os lo voy a enseñar El pantalón Pues Si fuera un poco más Pero ahora Hace más así Pues Me estaría Mejor En si De culo me está bien Pero la parte de delante Pues me está un poco Grande Pero bueno Esto se lo llevaré A alguien Y que me meta Pues un punto Y la verdad es que Me gusta muchísimo Este tipo de pantalones Además Yo los llevo Muchísimo En verano Ya que pues Los shorts No me gustan Tanto Pero Este tipo de pantalones Sí Bueno Si el otro Me encantaba Este ya Me super encanta Es Un azul así Pues Bueno Sabéis que no se pone Con los azules O sea No Con los colores Con los azules Pero bueno Es un pantalón así Estilo Satén Seda Y me encanta Y bueno Yo creo que me queda bien Con este top Pero no lo sé No lo sé No veo de lejos Ahora mismo O sea Sé que O sea Me estoy viendo Pero no me veo Como me tendría que ver Miopia Problems El caso Bueno Eso Que me encanta Y estoy deseando ya De que sea Verano O que haga mejor tiempo Para poder ponerme Pantalón corto Y manga corta Y dejar ya Las chaquetas Y Ir así De colorida Me siento un poco Kim Kardashian Ahora mismo O bueno Más bien Todas las Kardashian Yo creo Y bueno Es este conjunto Que no sé si me lo estaréis viendo Completo Pero es Así como de También De punto Verde Este top Ya me lo habéis Si me salís en Instagram En un Reels Que subí Y la verdad es que Pues me encanta Este conjunto De hecho Yo en la tienda Creía que venía Todo junto Pero ahora estoy tocando Texturas Son diferentes El color De hecho No es de todo igual Pero bueno La verdad es que Me gusta muchísimo Es un poco Es muy diferente A todo lo que Os he enseñado Yo creo Bueno es que Habéis visto Que mi estilo Es muy variado O sea No tengo un estilo Determinado Quiero decir Eh Si que es verdad Que yo soy muy De llevar colores Neutros Y siempre tiro O bien En invierno Colores oscuros Ya sea El negro El marrón O así ¿No? Como colores Claros Como Rosa O azul Pero es verdad Pero es verdad Que no tengo Un estilo Definido Como Si O sea Es verdad Que pues por ejemplo Me gusta Para que os hagáis una idea Pues me gusta El estilo De De Kim Kardashian Que me gusta El estilo De 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 Kendall Jenner Que creo que son Estilos Estilos Diferentes De Negin Eh De Hailey Bieber Eh No sé Me gustan Muchos estilos Y la verdad Pues que al final Siempre yo Pues lo que me guste Y pues si un día Me siento más Pija Por así decirlo Pues me pongo Un tipo de office Y otro día Me siento más Pues eso Como hoy O como ahora Más Kim Kardashian Pues me pongo Algo así Más estilo Kim Kardashian O pues Me pongo un estilo Más Taylor Swift Porque ahora Con el vestido Que viene Lo vais a ver Bueno si Para empezar Me está un poco grande Vale Esto pues también Lo tengo que llevar A que me lo metan Un poco Es Eh Algo que yo Pues personalmente A lo mejor Alguien lo vería En una tienda Y diría Ni de coña ¿No? Pero Eh Siempre hay que tener Pues Un fondo de armario ¿No? Y no digo que esto Vaya a ser mi fondo De armario Pero la verdad Es que me gusta Bastante Esos días Que dices No sé Que ponerme Incluso Bueno yo Cada uno Personalmente Que haga lo que quiera ¿Vale? Pero a mi pues No me gusta ir Sin depilar Dices Estoy vaga Y no me quiero depilar Y pues no pasa nada Porque no se ve No se ve nada Y bueno La verdad es que a mi Me gusta bastante También me ha dado Por el azul Yo creo que Mis colores Han sido Menta Bueno Verde Eh Rosa Y Eh Azul La verdad es que Me gusta mucho Y Otra de las cosas Que me compré Voy a ir Es Estas sandalias Bueno Tengo Aquí una La otra la llevo puesta Que me super encanta Son super cómodas Estas también son Donde tiene mi barrio Y bueno Con este vestido Creo que quedan Genial Y por último Aunque no menos importante Porque para mi Es una de las cosas Más importantes Que me he comprado Ahora yo creo Y además Ha sido un regalo De Guille Es este increíble Bolso Que también lo visteis En una foto Estoy fardando de él Todo el rato Incluso el primer día Estaba así todo el rato Porque no me quería Desprender de él Es un Steve Madden Y la verdad es que Me encanta Lo puedes llevar Tanto así Como Tiene Jolínse Me está teniendo Todo el rato Como tiene Una correa Para llevarlo Pues Voy a cogerme Así todo el rato Para llevarlo Pues así al lado Y la verdad es que Me encanta De hecho Tenía un vaso blanco Pero se manchó Enseguida Porque los blancos Si los llevas Con vaqueros Destiñen Los vaqueros Destiñen Y se te llena Todo esto de azul Así que esta vez Tendré Especial cuidado Y me No me lo pondré Con vaqueros Como buena youtuber Tendría que haber terminado El vídeo Igual que he empezado vestida Pero bueno No va a pasar Porque estoy un poco harta De cambiarme Un montón La ropa Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya dado Ideas de Que compraros Este año O que outfits Crear O bueno Un poco lo que se va a llevar Esta primavera Verano Y poco más Nos vemos en un próximo vídeo Gracias por estar ahí Un día más Chau chau Si te llena Si te llena All my weaknesses Keep on linger Linger on On repeat Like it would be My favourite song Oh I know I should be Moving Moving on But you got me good You got me good I keep on driving Till it then Still it feels like I pretend Keep on driving And driving